Música Queremos saludar en primer lugar a todos nuestros hermanos del Instituto Viricabamba y también a todos nuestros hermanos de la provincia de la Convención. Si bien es cierto, hoy día se celebra el Día de Nuestros Servidores Públicos. Nuestros servidores públicos son esenciales en estos momentos tan difíciles que nuestro país está, en esos días muy difíciles que está transcorriendo. Y por lo tanto, nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestras policías, nuestros militares, nuestros serenos, nuestros agentes penitenciarios, nuestros inspectores de transportes y todos nuestros servidores de las diferentes instituciones estatales realmente hoy día cumplen ese aniversario y como tales no podía ser de otra manera alcanzar, extender este saludo muy expresivo a todos nuestros servidores públicos. Si bien es cierto, ellos hoy en día están día a día tras de una lucha, de una guerra con un enemigo invisible que estamos enfrentando el día de hoy. A pesar de todas las deficiencias, las dificultades que existen en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro distrito, en nuestra provincia, nuestros servidores públicos realmente día a día están ganando la batalla contra el mal que nos azota lo que es el coronavirus llamada COVID-19. En este entender queremos dar un saludo expresivo a todos nuestros hermanos, hermanas, a nivel distrital, provincial y nacional realmente que nos sirven, que nos ayudan, que nos coadyuvan en estos momentos difíciles. Y por lo tanto, desde la Municipalidad de Italia y Vilcabamba un saludo expresivo a nombre de los cinco regidores que me acompañan y la gestión edil 2019-2022. Le deseamos un bonito día, un feliz día de servidor público. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por ver el video. Chau! Chau! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina